En esta brava nación, ay Dios, ay Dios, las cosas que ocurren Que vino Napoleón, trágala a que las majas le surren Traga la perro, trágala, trága la soga en un santiamén Pepe no dice qué pasará, ay Dios Traga la perro, trága la que las cosas en un baile Traga la perro, trága la soga en un santiamén Pepe no dice qué pasará, ay Dios Traga la perro, trága la que las casas en un baile Manuela la de Motril, ay Dios, ay Dios, y que le aproveche Tienen un viejo barril, trágala, franchutece en escabeche Trágala perro, trágala, trágala, va, la y aguanta el cañón Pepino dice que pasará, ay Dios, trágala perro, trágala, podrá, va, la y aguanta el cañón Pepino dice que pasará, ay Dios, trágala perro, trágala, podrá, va, la y aguanta el cañón Curro, José Manuel El trigo entre todas las flores Ha elegido a la amapola Y yo elijo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola Y yo, y yo elijo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola Por sus, por sus bonitos colores No creas al embustero que a ti te enseñó a querer, debió de saber primero que no se puede vender Cariño, 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 que es verdadero Porom, pom, 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 la puedo subir, y ya, y ya es una cuesta arriba, que no, que no la puedo subir, y va, y va con la pena viva. Coropompo, 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 peropero, coropompo, peropero, coropompo, peropero, coropompo, peropero, coropopompo. Perderá la hoja, perderá la parra, de abajo del puente, retumbaba el agua, retumbaba, retumbaba, retumbaba. Pero me llamo al silencio, mucho tengo que decirte Pero me llamo al silencio, harto te digo callando si tienes conocimiento Harto te digo callando si tienes conocimiento No tengas celo, no, no compañerita con esta cara, con ese pelo Que a las mujeres que son bonitas las pone fea el mal de celo Aunque para otros sí, si te hayas peinado yo miro en eso tu padeces Pues sé que es mía tu melada o la llavecita de tu querer Compañera de mi vía, ¿dónde vas? Que buscas que así te encelas, dímelo Dime dónde vas, quebraíta la color y ardiendo como pajuela Compañera de mi vía, ¿dónde vas con ese tema de amor? Que te miro y voy contando todos los latidos de tu corazón No tengas celo, no, no compañerita con esa cara, con ese pelo Que a las mujeres que son bonitas las pone fea el mal de celo Aunque para otros sí, si te hayas peinado yo miro en eso tu padeces Pues sé que es mía tu melada o la llavecita de tu querer Compañera de mi vía, ven aquí, que palabrita te digo búscala Busca entre todas las rosas la mejor para cortarla contigo Compañera de mi vía, si eres la rosa más bella del rosal ¿Quién será ese jardinero que lleno de esmero que venga? Cuida No tengas celo, no, no compañerita con esa cara, con ese pelo Que a las mujeres que son bonitas las pone fea el mal de celo Aunque para otros sí, si te hayas peinado yo miro en eso tu padeces Pues sé que en mí a tu melada o la llavecita de tu querer De tu querer José Manuel Adiós Marcelina, ya hablaremos, ahora tengo prisa Yo soy un hombre del campo No entiendo ni sé de letras Yo soy un hombre del campo No entiendo ni sé de letras Pero, pero soy de una opinión Pero soy de una opinión Que el que me busca me encuentra Salero Si sabes que yo te quiero Que por tu querer me muero Esa es la pura verdad Pobrecita la amapola Pobrecita la amapola No tiene, no tiene pared ni mares No tiene pared ni mares Y vive en el campo sola a salir Si sabes que yo te quiero Que por tu querer me muero Esa es la pura verdad La, 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 la La, 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 la La, 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 la Andalucía es la tierra Del vino y del aguardiente Andalucía es la tierra Del vino y del aguardiente De la, 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 la De la mujer bonita De la mujer bonita Y de los hombres valientes Salero Si sabes que yo te quiero Que por tu querer me muero Esa es la pura verdad Una campana suena por el aire del amanecer Y los gabachos con este repique se hartan de correr Viva la España que con su coraje vence al invasor En las heridas se dejó la guerra Nace ya una flor Los guerrilleros se abrazan en la victoria Y las banderas ondean frescas de gloria Y las manolas y más guardaron ya su nava Y sus pesares también Que una campana por la mañana dice vivir Que espera el triunfo en baile Campana, campana Una clara diana suena en la luz de la mañana Campana, campana Se unen los caballeros y los torreros para cantar Bajo la lumbre del sol Que vivan en baile Y las manolas y una monta mirada Soy de los de baile Y voy a esperar el amanecer Que cantanteamos Que cantantea la campana Que cantantea la campana